Presentamos 24 Central Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias Las figuras claves del escándalo que originó el caso Convenios Fueron detenidos El ex-eremi de Vivienda, Carlos Contreras Y quien dirigía la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade Claro, vamos, fueron aprendidos en Santiago Y durante esta noche serán trasladados a Antofagasta En donde durante la jornada del jueves van a pasar a control de detención Esta acción complicó a otros miembros del oficialismo En uno de los casos que más fuerte ha golpeado a la moneda Daniel Andrade fue detenido hoy día en la mañana en la casa de su madre Y entendemos nosotros que se encuentra en dependencia de la Brigada de Elito Económicos de Santiago Esto tiene que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga Y eso lo dijo el presidente desde un comienzo Caiga quien caiga en uno de los casos que más fuerte ha golpeado al gobierno Y en esta jornada fueron dos los que cayeron Luego que la PDI detuviera a los principales protagonistas del escándalo llamado Democracia Viva Carlos Contreras, el ex-eremi de Vivienda de la región de Antofagasta Y Daniel Andrade, el director de la Fundación Que gracias a los polémicos convenios recibió 426 millones de pesos Bajo una modalidad que para todos es sinónimo de corrupción Órdenes de detención en contra de dos imputados, el señor Andrade y el señor Contreras Dichas órdenes fueron ejecutadas de manera positiva el día de hoy en horas de la mañana Ambas en la ciudad de Santiago, una de ellas en el aeropuerto Arturo Merino Benítez Carlos Contreras fue detenido al llegar a la capital donde sostendría reuniones con su defensa Con ello se estaba preparando la declaración que la próxima semana entregaría a la fiscalía en Antofagasta Carlos siempre ha estado presente, ha colaborado con la investigación, su defensa ha pedido declarar Hemos estado en contacto con la fiscalía, por lo tanto no vemos el motivo ni razón Por lo cual se le haya dado una orden de detención llegando a Santiago para que lo devuelvan a Antofagasta Como desproporcionada calificó la medida a su abogado Sorpresiva dijo a TN la defensa de Daniel Andrade No lo esperábamos de esta manera, pensamos que después de que habían alzado el secreto de la investigación Era probable que lo formalizaran Pero nos sorprendió la defensa por el hecho de que siempre hemos estado disponibles para comparecer a los actos de la investigación Contreras y Andrade eran militantes de Revolución Democrática Tras destaparse el caso fueron expulsados del partido No solo expulsamos a los dos militantes que hoy día fueron detenidos Sino también nos querellamos porque no importa que se llegue al fondo del asunto No toleraremos ni la impunidad ni la corrupción en política Sin embargo el rol que asumió RD que minimizó el escándalo ha sido cuestionado desde el inicio Ambos ex militantes que se han declarado inocentes son investigados por fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos Yo no he recibido ningún peso de esto Tengo la tranquilidad de que todo lo que hice estaba dentro de lo adecuado Este es un escándalo de marca mayor y por lo tanto aquí cuando hay un escándalo de marca mayor Lo que el llamado que le hago al fiscal nacional es que no proteja a nadie Esperamos que pueda seguir avanzando y especialmente respecto a aquellas personas que teniendo conocimiento de la causa No hicieron nada para denunciar esto ilícito ¿Cuánto sabía la moneda de este caso? El presidente Boric aseguró que se enteró cuando estalló mediáticamente al igual que el ministro Montes Desde el parlamento apuntan eso sí a Miguel Crispi que según versión del ex-Seremi sí tenía conocimiento Descartando el rumor que así reconoció el jefe de asesores En el congreso apuntan también al rol de Catalina Pérez Otra militante de RD cuando estalló el caso Contreras ejerció como su jefe de gabinete Andrade fue su pareja y la fiscalía investiga transferencias por más de 15 millones de pesos Desde su cuenta la de la parlamentaria después de firmado los convenios No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte de Democracia Viva, eso lo descarto completamente Yo desconozco los detalles de la investigación Espero como todos ustedes que la investigación avance Creo que es una buena noticia para el país Estoy siempre disponible a colaborar, a entregar todos los antecedentes He dicho desde el comienzo, por favor que se revisen mis cuentas bancarias La parlamentaria fue suspendida de RD por este caso ¿Cuándo se enteró ella de los convenios? Según la tercera, el expresidente del partido, Juan Ignacio Latorre Planteó esta duda en su declaración al Ministerio Público La misma que expresó en el mes de junio Es muy poco probable que no supiera Porque es su propia región, es su círculo cercano, etc No voy a comentar las declaraciones del Senado Latorre Otro miembro del círculo íntimo de Pérez es su ex jefa territorial Paz Fuica También militante de RD Que se convirtió luego en jefa de gabinete de Carlos Contreras Ella habría estado vinculada a la gestión de los polémicos convenios Yo estoy súper tranquila, sigo a disposición de colaborar En todo lo que la fiscalía determine Y la verdad es que yo sigo haciendo mi trabajo como concejala Que por eso estoy acá La familia del director de Democracia Viva, Daniel Andrada Intentó sin éxito ingresar al cuartel de la PDI Donde permaneció tras su detención Desde ahí él y Contreras Serán trasladados a Antofagasta En donde se desarrollará el control de detención Y la formalización Instancia en donde los querellantes solicitarán prisión preventiva Para los principales protagonistas del caso Democracia Viva Ahora Bueno y que mañana tienen que ser formalizados ¿Qué pasa precisamente a esta hora en el cuartel de la PDI Donde están detenidos Daniel Andrade y Carlos Contreras? Franji Magariaga con los detalles del operativo Para trasladarlos en los próximos minutos Antofagasta, Franji, ya te vemos en la pantalla Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Una jornada extensa se ha vivido esta jornada Fuera del cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones Y vamos a pasar a mostrarles entonces Una información que tuvimos hace algunos pocos minutos Se trata de este vehículo que ustedes ven en sus imágenes Es el vehículo que entonces trasladaría prontamente A Daniel Andrade y Carlos Contreras El ex-seremi de vivienda de Antofagasta Y Daniel Andrade, el director de Democracia Viva Esto sería entonces aproximadamente pasado las 10 de la noche Su traslado entonces hacia el aeropuerto Donde luego sería trasladado hasta Antofagasta En una aeronave de la Policía de Investigaciones ¿Esto por qué? Porque ellos fueron detenidos a eso de las 10 de la mañana 9 de la mañana Y por lo cual entonces tienen 24 horas Para entonces estar ya en el juzgado De garantía de Antofagasta En este caso y realizar su control De detención próximamente Esto luego sería entonces Daría paso a su audiencia De formalización, situación también que se va a realizar En Antofagasta Nosotros llevamos varias horas acá afuera Tenemos entendido también Que han estado dentro de este edificio Ambos imputados Durante toda esta jornada Jornada en la cual también estuvimos con sus abogados Los abogados de ambos, abogados defensores Quienes llegaron a este lugar Para poder entonces organizar Y también conversar la situación que se viene Durante el día de mañana Que aproximadamente a eso de las 12 de al mediodía Sería entonces el control de detención Y su pronta audiencia de formalización Por distintos delitos Delitos que han sido investigados Como por ejemplo fraude al fisco Cohecho, tráfico de influencias Negociación incompatible Malversación de caudables públicos Entre otros Ambos imputados entonces por esta arista Del caso Convenios Que tiene que ver entonces con Democracia Viva Y lo ven entonces en imágenes Este vehículo que debiese entonces Trasladar a ambos imputados Hasta el aeropuerto de Santiago En específico al grupo 10 Donde nosotros sabemos que también tenemos Un equipo ahí atentos A la llegada de ambos imputados Para que luego puedan tomar entonces Este avión Que los lleve hasta el juzgado de garantía De Antofagasta Ya sabemos que durante las próximas horas Entonces debiesen salir desde este punto Trasladarse hasta el aeropuerto Y viajar a Antofagasta Para que el día de mañana entonces Sea su control de detención Su posterior audiencia De formalización Y luego también Que ellos entonces Sean formalizados Por esta situación Este hecho entonces Esta arista Del caso Convenios Que tiene que ver entonces Con la Fundación Democracia Viva Que se encuentra En el norte de nuestro país Tal cual Franji Atentos entonces A lo que ocurre tanto En el cuartel de investigaciones Ahí en la Comuna Independencia Donde te encuentras tú Imagen en directo Y a pantalla dividida También la imagen Del grupo 10 Desde donde saldría Este avión de la PDI Con rumbo al norte del país Para trasladar A estos dos detenidos Estamos contigo En cualquier momento Muchas gracias Bueno y seguimos Con este caso Porque no solo Las figuras claves Del caso Democracia Viva Los dos que tomaron Detenidos hoy día Y que los van a trasladar A las 10 de la noche Supuestamente Antofagasta Están en la polémica El ministro Carlos Montes También fue cuestionado Luego que La ex subsecretaria Tatiana Rojas La ex subsecretaria De Viviendas Señalara ante la Fiscalía Que el jefe De la cartera Había sido informado De los polémicos convenios Antes que el caso Estallara mediáticamente Bueno Recordemos que El ministro Montes Siempre negó esto Y tras conocerse La información Surgió además un ultimátum De la oposición O es removido del cargo O se le acusa Constitucionalmente Yo no conocía La democracia viva Hasta ahora Nosotros no sabíamos Yo conocí El día 16 de junio Esto Lo ha dicho En innumerables ocasiones Y cada vez que la duda Rondó Carlos Montes Ha sido tajante En asegurar Que solo conoció El escándalo De democracia viva Durante el mes de junio Luego Que el caso Estallara mediáticamente Sin embargo Una versión complicó Nuevamente su presente Porque quien fuera La número 2 del ministerio La subsecretaria De la cartera Entregó Esta declaración A la fiscalía El pasado 5 de octubre A su nueva pregunta Dicho el informe Se lo entregue al ministro Antes que el caso Fundaciones saliera A la prensa Patiana Rojas Se refiere a un supuesto Informe entregado Antes del 16 de junio Al propio Carlos Montes Como que no han dicho Que estamos peleando Pero es una verdad La complicidad Mostraron ambos A solo horas Que el ministro Le pidiera la renuncia Por el escándalo Destitución ocurrida En la misma jornada Que confirmó Haber estado al tanto De las irregularidades Desde el pasado 2 de mayo Antecedentes que Según reveló Al ministerio público La habría entregado A Montes Yo le confeccioné Al ministro Un resumen De la situación Antofagasta De todos los convenios Entre los que se encontraba El programa desarrollado Por Democracia Viva Sin embargo Esta declaración De Rojas Generó dudas Porque públicamente Siempre afirmó Que el ministro Desconocía los convenios Con Democracia Viva Para tener todos Los antecedentes Recavados Ordenados Y poder informar Al ministro Cosa que no alcanzó A ocurrir Hasta que explotaron Los hechos La declaración De Rojas Tensionó al congreso Mientras miembros Del oficialismo Pedían la palabra A la derecha En su conjunto Comentaba el ultimátum Que minutos antes Le dieron al gobierno Algunos ademanes Que graficaban Que ciertos parlamentarios Querían algo más Que discutir Acalorado momento Tras la decisión De Chile Vamos y republicanos Ultimátum de la derecha Que aseguró los votos Para acusar Constitucionalmente A Carlos Montes Si la moneda No destituye al ministro Su situación Es insostenible Le ha mentido a Chile El ministro Montes Resultó no ser Una víctima De esta situación Sino que lamentablemente Resultó ser parte De una situación De corrupción Y yo espero Que los parlamentarios Incluso de gobierno Hoy conocidos Nuevos antecedentes El mismo día Que se detiene A señor Andrés Y Contreras Estén a la altura Escrito que sería presentado Este lunes Y que entre sus fundamentos Acusa al ministro De no ejercer El control jerárquico Denuncia además Infracciones respecto Del principio de probidad Y la inejecución De leyes Sobre eficiencia presupuestaria La pregunta Si Montes sabía o no Y así respondió Entrada la tarde Cuando los rumores De una posible renuncia Se escuchaban Es que yo no No tuve acceso A ninguna información De ilegalidad Irregularidad Delito Otro antecedente Detallado por Rojas Es sobre las llamadas Doble militancias Funcionarios contratados Por Carlos Contreras Que trabajaban En la Ceremi De Antofagasta Y la Fundación Democracia Viva Pese a que fue Descartado por la cartera A través de un comunicado Un día después De dejar el cargo Esta situación Nos había sido alertada Al ministro Yami en abril Del año en curso No es efectivo Que funcionarios Del Ceremi O Ceremi Recibieran un sueldo Adicional Desde la fundación O que tuviesen Dobles contrataciones Nuevos antecedentes Que tienen a la ex Subsecretaria Rojas Con una denuncia En su contra Por omisión de denuncia Y a Montes Envuelto en una nueva polémica Estamos frente A la crónica De una renuncia Anunciada Yo estoy haciendo Un llamado a la calma Sobre todo a la oposición Que tiene como una especie De pasatiempo Pedir la renuncia De cualquier ministro Sin embargo El ministro declaró Que no renunciará Y este jueves Su agenda contempla Actividades En la región de la Araucanía Estamos viendo 24 Central Bien pues ya estamos De regreso en las noticias Unas 7 u 8 veces por año Por más de un millón de pesos Y hasta 2 millones Es parte de la declaración Que el exalcalde de Itacura Raúl Torrealba Le entregó a la fiscalía Declaración en la que reconoce Haber recibido Sobres con dinero El exedil Negó que haya sido Para beneficio propio Por casi 6 meses Ha estado en prisión preventiva El exalcalde de Itacura Raúl Torrealba En junio El ministerio público Le imputó 29 delitos De fraude al fisco Lavado de activos Y asociación ilícita Muy preparado Y con muy bueno El evento Y sientes una esencia Así es Lo he dicho Lo repito Y lo reitero Una opinión Que no fue compartida Por la fiscalía En la audiencia De formalización Se detallaron Movimientos irregulares En sus cuentas corrientes Además del hallazgo De dinero en efectivo Que estaba escondido En la casa Del exedil En total Se habrían desviado Más de 760 millones De pesos A su bolsillo En sobres Con un papel exterior Que cubría los billetes Y no permitía Ver su contenido Este miércoles Se dio a conocer Una declaración Que le entregó A la fiscalía En la que reconoce Que sí recibió Dineros En sobres Jamás me apropié Deben haber sido Unas 7 u 8 veces Por año Y de aproximadamente Un millón A un millón Doscientos mil pesos Y en solo una oportunidad Recuerdo haber recibido Algo más La suma De dos millones De pesos Aproximadamente Montos que vendrían De corporaciones privadas Como Vita Salud O Vita Deportes Las que recibían Importantes subvenciones De dinero público Raúl Torrealba Aseguró que la plata La habría gastado En actividades comunales No tengo certeza absoluta Del detalle En que utilicé Esos dineros Pero no los utilicé En gastos propios Pero no lo puedo asegurar Pues de alguna forma En alguna oportunidad Se puede haber confundido El dinero recibido De ese modo Con el propio Torrealba además Señaló que parte De esos dineros Fueron destinados A gastos de emergencia Durante la pandemia Sin embargo No quedaron registrados En ninguna parte Conocí en enriquecimiento personal Usar platas en negro Sin preguntar su origen Sin declararlas Es algo cercano A lo delictual Es sospechoso Y es muy reprobable La declaración De quien fuera alcalde Durante más de 25 años Fue duramente criticada En el Parlamento No le quedó más alternativa Que reconocer La ejecución De prácticas mafiosas Como la entrega De sobres Con billetes Ahora lo inverosímil Es que estos Estos dineros Hayan estado destinados A gastos de la comuna Creo que falta algo más Que él tiene que Manifestar En cuanto a la verdad No hay nada más sano Y nada más libre Que él Diga realmente Qué es lo que Hacía Este jueves La defensa De Raúl Torrealba Pedirá por octava vez Revisar sus medidas cautelares Mientras tanto El ex militante De renovación nacional Se mantendrá En el anexo cárcel Capitán Estamos de vuelta En las noticias Para contarles Que un artefacto Que por fuera Aparenta ser explosivo Fue hallado En el parque Titanium De las Condes Claro Este dispositivo Cuenta con doble Temporizador Cable Estuvo metálico Y un trozo de madera Aunque los peritajes Para saber Qué contiene dentro Serán importantes Para establecer Si se trata O no De una bomba Este es El artefacto Que generó alerta En las Condes 10 para las 9 De la mañana Y un exclusivo Distrito financiero Se paralizaba Ante la sospecha De una bomba O sea Estamos hablando Palabras mayores Mucha inseguridad Como estamos todos Estamos hablando De una cosa Que es impredecible El daño que puede provocar En este edificio Trabaja harta gente Si tú puedes ver Hay harto vidrio Harto ventanal Así que claro Sería bastante complicado Por más de 4 horas Se prolongó El trabajo De los equipos policiales En el patio posterior Del parque Titanium Frente a un edificio Corporativo bancario El artefacto Que estaba dentro De una bolsa plástica Contaba con dos Temporizadores de cocina Conectado con cables A un tubo metálico Adosado a un trozo De madera Nos constituimos A propósito De un llamado telefónico Que efectúa Gente de seguridad Del mismo edificio Quienes detectan Quienes detectan Este artefacto Y llaman a carabineros Quienes nos constituimos Rápidamente Y activamos el protocolo Para esta contingencia Que es el GOPE Al constituirse en el lugar Ellos fueron los que En definitiva Recomendaron No evacuar El edificio Porque en los primeros pisos No habían personas Por lo tanto Trabajaron sin problemas La aparente bomba Fue neutralizada De manera manual No hubo necesidad De una detonación Más allá de que Si finalmente El artefacto Es o no explosivo Vamos a presentar igual Todas las acciones judiciales Las queridas correspondientes Porque acá Hubo cierre de calles En un horario De alto tránsito Con toda la conmoción social Que esto significa Y no podemos normalizar Que cosas como esta Estén ocurriendo Ni en las condes Ni en ninguna comuna A lo largo de todo nuestro país Con este caso Van nueve artefactos explosivos Que ha investigado La Fiscalía Metropolitana Sur Este año En todo el país Además de otros dos incendiarios Sobre este último No hubo panfletos O consigna de algún grupo Pero el Ministerio Público Maneja una hipótesis Puede estar relacionado Con la condena Que se obtuvo Por parte del Ministerio Público Con una investigación Acabada De Carabineros de Chile En donde se condenó A estas dos personas Francisco Solar Y Mónica Caballero Por lo general En este tipo de acciones Siempre están relacionados Con algún hecho Y evidentemente Puede ser una respuesta Por parte de estos grupos Antisistémicos Francisco Solar Pasará 86 años En la cárcel Por la detonación En la 54 Comisaría De Huechuraba El envío De otro paquete A las oficinas De Quiñenco En las Condes Dirigida al ex ministro Rodrigo Hintz Peder Y dos más Al edificio Tánica De Vitacura Que estallaron Por este último caso Mónica Caballero Fue condenada A 12 años Como cómplice Y la crisis Ha llevado El surgimiento De otro negocio El de los seguros Complementarios Combinación Que utiliza Valentín Profesor universitario Puede ser una buena alternativa Hay cada día Hay más variedad De seguros también Que me cubre En cierta parte También El tema De los gastos Que me van quedando ¿Y cómo te ha funcionado? Bien Bien El seguro Un poquito caro Pero siempre ayuda Vale la pena Sí, vale la pena De todas maneras Es una tendencia En franca expansión Más aún si consideramos Que los afiliados Al sistema público Superan los 16 millones De hecho Durante 2022 Solo existían Cerca de 20 seguros Complementarios Para usuarios De FONASA Hoy Ese número Ha crecido Hasta más de 100 Y vienen más Para 2024 El llamado Que las personas También analicen Con mucho detalle De acuerdo A su grupo familiar A su carga de enfermedad A su edad Cuál es la opción Que más le conviene No necesariamente Llevarse por el precio O por Un catálogo Reducido De las coberturas Y para cotizar Hay alternativas Como el sitio Queplan.cl Plataforma Donde se encuentran Disponibles Un centenar De seguros complementarios Para afiliados A FONASA Con diversas alternativas Que varían Según la cobertura El deducible O la libre elección Hay seguros complementarios Libre elección Donde yo puedo ir A cualquier lado Hay seguros Complementarios Preferentes Donde me va a cubrir Más en ciertos lugares Y hay seguros Complementarios Incluso cerrados Donde me dicen Te voy a cubrir Muy bien Pero en estos lugares Específicamente Entonces Efectivamente Según donde yo Me quiera atender Va a ser muy relevante Para la toma de decisión De qué producto Es el que más me conviene Para dar respuesta A esta nueva necesidad Hemos incorporado Tres nuevos productos En nuestra parrilla Teniendo decenas De miles de asegurados En muy pocos meses Y el 80% De ellos Son afiliados A FONASA Estos seguros Son muy accesibles Se pueden contratar Directamente por internet Desde 14.990 al mes Y lo que hemos visto En los últimos meses Es una gran demanda Un efecto colateral De la crisis De las Isapres Un tema que tiene Los ánimos Encendidos En el Congreso Luego que el gobierno Decidiera presentar Dentro del reajuste Al sector público Un proyecto de ley Que permite A las aseguradoras Adelantar Desde junio Hasta abril El alza anual De los planes Se ha generado Un malestar En el mundo parlamentario En el sentido De que se están Mezclando peras Con manzana Yo le hago Un llamado Al ministro Marcel Que escuche Y que por favor Entienda Y si no lo hace así Se corre el riesgo Que finalmente Se termine por rechazar El reajuste Del sector público Nos interesa discutir Con quienes plantean Que se va a rechazar Nosotros Llevamos la La votación Así que Lo importante acá Es el trabajo Que se hace con los parlamentarios Por ahora El gobierno Descarta dividir el proyecto Y mantiene Las negociaciones A la espera Que este lunes Esta ley Miscelánea de Isapres Sea votada En la Cámara De Diputados Por primera vez Cerca de 200 países Y territorios Se comprometieron A alejarse De los combustibles Fósiles Es parte del acuerdo Que se logró En la COP28 En Dubái Cita planetaria Que estuvo marcada Por la dificultad Para lograr consensos Generó incertidumbre Y pese Y pese al pesimismo Que rondó Hasta la última jornada Por primera vez En la historia De estas reuniones Que ya llevan Tres décadas Se logró El compromiso De que los países Se alejen Y abandonen El uso De combustibles Fósiles En sus sistemas Eléctricos Como lo son El petróleo El gas Y el carbón La decisión Apoyada Por todas Las naciones Del mundo Exige una transición Lejos de los combustibles Fósiles En los sistemas Energéticos Para lograr Cero emisiones Netas Para el 2050 Y es que Una de las metas Es lograr Que para el año 2050 El humo De nuestras actividades No supere La capacidad De la tierra De absorberlo Algo Que también se conoce Como cero emisión O carbono neutralidad Creo que este Es un punto De inflexión Global Por primera vez El mundo Se está comprometiendo A una transición Para alejarse De los combustibles Fósiles Esto tiene el potencial De ser el comienzo De una nueva era La era Postfósil Si abandonamos Los combustibles Fósiles Se reduciría La capa de humo Que hoy está En la atmósfera La que atrapa Aparte De la energía Del sol Que debería rebotar Generando aumento De la temperatura El acuerdo De la COP28 También contempla Triplicar El uso De energías Limpias A 2030 Como lo son La solar Y eólica Lo que también Se convierte En un desafío Tecnológico Tú puedes producir Energía solar Pero si la tecnología Que utilizas Energía No es capaz De usarla No sacamos nada No sacamos nada Si no tenemos Camiones Que no usen Petróleo No sacamos nada Si la cocina Que tú tienes No es eléctrica Pese al avance No quedaron estipulados Los plazos Para abandonar Las energías Contaminantes Algo que hace Recordar El acuerdo De París De 2015 Cuando el mundo Celebró Los compromisos En materia climática Que no se han cumplido Con el tiempo Ya pasó el momento De hacer señales Y nos dijeron Que esta iba a ser Una COP histórica Y el resultado Está lejos de serlo Es en el mejor De los casos Tidio No se plantea La eliminación De combustibles fósiles Entonces ahí Se incorpora Un lenguaje Bastante vago En términos De De qué es lo que Realmente se quiere transmitir Otro punto importante Es que los países Deberán detallar Al 2025 Un plan de adaptación Al cambio climático El que tiene que tener Avances a 2030 Medidas Que apuntan A la gran meta Que tiene hoy La humanidad Que al 2100 El calentamiento global Provocado por nuestras actividades No supere Los 1,5 grados De vuelta Aquí en nuestro país Al menos Ocho tambores Con ácido clorhídrico Quedaron desparramados En plena calle Tras un accidente químico En la comuna de La Granja Máxima preocupación Entre autoridades Y vecinos Ante esta emergencia Que pudo ser fatal Y que se habría generado Por una persecución Al chofer Que trasladaba A los químicos Claudio Arevalo Con la nota La primera tesis Fue una persecución Es que él venía Desde el puerto De San Antonio Con la carga Y en la autopista El sol En un servicentro Empezó una persecución Con un vehículo También se estudia Una posible imprudencia Del chofer del camión Mi ojo A mi simple vista El camión Iba a una velocidad Que para enfrentar Un lomo de toro Para cualquier vehículo Puede ser complicado Ya se sabrá Los resultados De la investigación De un accidente Que pudo ser fatal Ocho tambores Con ácido clorhídrico Se soltaron De un camión Durante la madrugada De este miércoles En la caletera De Américo Vespucio Con una de las granjas Zona muy transitada Y próxima a la municipalidad Y centros de estudio Afortunadamente Yo diría No había Mucho tráfico Mucho tránsito De vehículos Y no había personas También Porque aquí está Inacap Ya que si esto Sucede a las 8 de la mañana Tú te encuentras Con los alumnos Entrando a clase Y con la gente Que viene transitando Por este paseo Si alguien entra en contacto Se produce en quemadura Y se puede producir Hasta la muerte O sea No es una cosa menor Las calles fueron cortadas Hubo congestión Y dudas Ante una emergencia No tan habitual Pero siempre peligrosa Se generó un derrame Y posteriormente Vapores Que dejaron A una persona afectada El ácido clorhídrico Uno de los químicos Más utilizados Por empresas Aunque también Es monitoreado Por las autoridades Ante su uso Para producción de drogas Puede ser altamente dañina A la salud Por su corrosión Y acidez El uso más común Que tienen las casas Por ejemplo Es lo que utilizamos Para destapar las cañerías El ácido muriático Siempre puede ser peor Por el hecho De que por ejemplo Si esta sustancia Entra Si hay viento Y entra en contacto Con agua Por ejemplo Se podrían haber liberado Más gases Porque esta sustancia Está concentrada Y hubiera viento Esa nube Podría haber sido Un poco más impactante Entonces ahí Podría haber sido Más riesgoso Y más peligroso El delicado El delicado El asunto químico Porque resulta Si hay contacto Con el agua Es una bomba Una bomba de tiempo Es un problema Y tóxico Si no se han cumplido Todas las normativas Aquí tienen que haber Las sanciones Que corresponden Porque no se puede Estar jugando O poner en riesgo A la comunidad A los vecinos A los niños Adultos mayores Y también Al personal Que tiene que Concurrir A poder Subsanar Esta emergencia Estamos preparados Ante una emergencia Química Que debemos realizar Ante el derrame De este tipo De productos En plena vía pública Es muy importante El llamado A la ciudadanía En este caso A siempre Seguir las instrucciones De la autoridad Que esté constituida En el terreno En este caso Se acordonó El sector Para que efectivamente Las personas No accedieran Al entorno Y no se vieran expuestas A los vapores Del ácido clorídico Estas sustancias Como son irritantes Uno las percibe Y eso Rápidamente Es un buen indicador De que yo estoy Frente A algo extraño Si a mí me empiezan A picar los ojos A picar la nariz A arder los ojos Es claramente Estoy bajo el efecto De alguna sustancia Pero a las personas Asmáticas Por ejemplo Las personas Que tienen problemas Respiratorios Les puede desencadenar Una crisis Entonces para ellos Pudieran ser más peligrosos La empresa transportista Y la empresa proveedora Serán cursadas Con sumarios Por las posibles responsabilidades Ante un hecho Que pudo sin duda Terminar En algo Mucho más grave Con tres vendedores Ambulantes Detenidos Por lanzar verduras A carabineros Y dos inspectores Municipales Heridos Así terminó Una intensa Fiscalización Al comercio Ilegal En el centro De Temuco La intervención Se enmarca En el plan Navidad Segura Del municipio Donde afirman Que van a continuar Con los desalojos Es hasta ahora El operativo Que más resistencia Ha generado Este miércoles Los inspectores De seguridad Pública Del municipio De Temuco Y las fuerzas De control Y orden público De carabineros Desarrollaron El segundo Desalojo Del comercio Ambulante De las principales Calles De la capital De la Araucanía Plátanos Lechugas Y hasta tomates Fueron lanzados Por los vendedores Que incluso Con enfrentamientos Cuerpo a cuerpo Intentaron resistir El decomiso De los productos Que comercializaban En plena vía pública Sin embargo Lo cierto es Que en Temuco Existe una ordenanza Que prohíbe El comercio ambulante El que contempla Un radio restricción De a lo menos 14 cuadras A la redonda Del centro De la ciudad Deberían de sacarlo Sacarlo de acá Porque hay una mezcla De ambulantes Y de patos malos Ese es el cuento ¿Usted es dueño De su local? Si señor Yo creo que Tiene que dar la oportunidad A todos Porque estamos En un país Donde no hay trabajo Y yo conozco a ella Y conozco a toda esa gente Que está ahí Y ella tiene necesidad Pues tiene que trabajar Igual quieren trabajar Pero están de acuerdo Con que lo saquen Que de repente No dejan pasar Se llena mucho Por eso El municipio Comenzó a ejecutar El plan Navidad Segura Que contempla Esta seguidilla De mega operativos Estas personas Nunca han respetado Ni ordenanza Ni normativa Ni legalidad O sea Ellos se instalan Donde para ellos Es más lucrativo Se apropian De un espacio Que es vía nacional De uso público Y ellos lo utilizan Para lucrar Para sí mismos Hablamos la verdad Es que no deberían haber Más de dos personas Que son las hortaliceras Son 80 personas 70 personas Que se instalan A vender de manera ilegal Y esto se mezcla Con la receptación Esto se mezcla Con el hurto Muchas veces Les pasan las especias Hay videos Que así lo demuestran Para que cuando Efectúen el hurto Al momento de Aprender a los delincuentes No puedan Tener mayores Consecuencias legales Porque no tienen La especie Durante las próximas horas Ya adelantan Que los procedimientos Continuarían Todo para erradicar El comercio ambulante De las principales arterias De la ciudad De Temuco Atención con esta historia Por cinco cuadras Una conductora De aplicación Fue golpeada Y arrastrada Por dos delincuentes Que se hicieron pasar Como pasajeros Para robarle su vehículo Claro Lamentablemente Eso no fue todo Porque durante todo el tiempo Que duró el atraco La apuñalaron En sus brazos Mire Hola ¿Conoces a Valeria? Le acaban de robar el auto Y la apuñalaron Esos fueron los mensajes Y la llamada Que Eileen Pérez Recibió la noche del martes Su amiga Valeria Se encontraba trabajando Como conductora de aplicación Cuando fue brutalmente agredida Para robarle su auto Estaba trabajando Entonces uno no se espera Que pasen este tipo de cosas Las víctimas se encontraban Trabajando para la aplicación En Drive Que en la comuna de Macul Fue abordada por dos sujetos Los que se encontraban Preunidos por arma blanca El viaje comenzó en Santiago En las cercanías Del centro de justicia Dos supuestos pasajeros Subieron al vehículo De Valeria Fue al llegar Avenida Macul Pasando unas cuadras De Kilín Que la pesadilla Se desató Lamentablemente La apuñalaron En ambos brazos En una pierna Y por querer sacarla Del auto Ella quedó colgando En el cinturón Entonces la arrastraron Por más o menos Cinco cuadras Le había dicho yo Que tuviera mucho cuidado Porque estaba demasiado peligrosa Así que la había advertido Cinco cuadras Siendo arrastrada En las que Valeria Intentaba liberarse Del cinturón Fue al llegar Avenida a las torres Que detuvieron la marcha Uno de los delincuentes Bajó La siguió agrediendo Y según lo que le contó A su amiga Habría cortado el cinturón Quedando ella tirada En la calle Los ocupantes Del vehículo de atrás Fueron quienes La socorrieron Estaba muy nerviosa Y bueno Eso Y una pareja Gracias a Dios Igual la estuvieron ahí Y la estuvieron acompañando Mientras Llegué yo ¡Ayuda! 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 Una emboscada Que no es la primera vez Que le ocurre A conductores de aplicación En las que un teléfono Se termina convirtiendo En un arma Que incluso Podría ser mortal Espero que nos siga Debe que nos siga Porque no Esta vez se salvó Gracias a Dios Pero No sabemos Qué pueda pasar Dos meses Valeria trabajó Como conductora de aplicación Distintas heridas En ambos brazos Y su pierna izquierda Producto de las puñaladas Que recibió Como también Una quemadura Por el arrastre Y un hematoma En su tobillo Son el recuerdo De esta carrera Que podría haberle Costado la vida Terrible Vamos a otras noticias Miles de abejas Invadieron literalmente Una casa En la ciudad de Talca La dueña pidió ayuda Al municipio Y al SAC Pero asegura Que no se la dieron Una preocupante situación Que no está regulada Por la legislación vigente Una verdadera invasión De abejas Es lo que ha debido Enfrentar Una familia Del sector suroriente De Talca En este registro Se ve como miles Ingresan a la casa En la que viven Claudia Y sus hijos Llegaron dos Y yo como que Las traté de espantar Pero después Llegaron Habían 15 20 50 Y el día jueves Esto ya Estaba lleno O sea De adentro de la casa Se escuchaba el zumbido Que ellas emiten Arribo de estas polinizadoras Que llevan una semana Instaladas en el muro De la cocina Que da hacia el patio El zumbido De lo que se cree Serían varios centenares Preocupa a esta mujer Que ha buscado ayuda De parte de autoridades Sin obtener respuestas A mí me da la impresión Que es un vacío legal Porque La ley es súper ambigua Las abejas Están súper protegidas Sin embargo Ahora el problema es mío Y de nadie más que mío Entonces No me parece Correcto Miren Ahora que está bajando El sol Hay muchas Porque todas Quieren entrar ahí Desesperación De esta madre Que ni siquiera Ha podido salir A trabajar Ante el miedo De que sus dos pequeños hijos Sean víctimas De picaduras ¿A qué se debe La llegada De estas obreras? Está gatillado Por diferentes factores Normalmente Que tienen que ver Con las condiciones Donde estaba La colonia Originalmente Si no hay Alimentos La temperatura Puede jugar un rol También Pero es normal Que suceda En este año La generación De enjambres Complicación Que por normativa No le corresponde A la municipalidad Ni al servicio Agrícola Ganadero Quedando entera Responsabilidad De los propios Afectados El cómo proceder Apoyándose Apicultores Expertos Mi recomendación Es siempre Llamar a un apicultor Los apicultores Tenemos los implementos Como para poderla rescatar No aplicarles nada No agredirla No aplicar aerosoles Nada que las pueda dañar No todos los apicultores Lo retiran Porque a veces Ellos no quieren Ingresar Abejas de origen desconocido A sus apiarios Porque les podría producir O traer alguna enfermedad Desplazamiento De enjambres Que no está regulado En la legislación chilena Y que abre cuestionamientos Ante el respeto Irrestricto Por quienes están Encargadas De la polinización Pero para las cuales No existen normas Que protejan su vida Ante este tipo De situaciones Una política pública También podría definir Que el control Es decir El gasto Que significa Controlar este tipo De situaciones Sea de cargo fiscal O público Pero es una cuestión Que hay que definir Complejo futuro Es el que se avisora En esta pared Las abejas Ya montaron Una colonia Que podría ser Reubicada En otro apiario Pero de todas maneras Requerirá del retiro Completo del muro Que por estos días Eligieron Como su panal Una controversia Arremese por estos días A la realeza española La protagonista Es la reina Leticia Ya que su ex cuñado Asegura que tuvo Un romance con ella Antes y durante Su matrimonio Con el rey Felipe VI El palacio De la zarzuela Ha preferido No referirse A esta versión Don Felipe de Borbón Igrecia Príncipe de Asturias Y doña Leticia Ortiz Roca Solano ¿Estáis decididos A amaros Y respetaros Mutuamente Durante toda la vida? Si Estamos decididos Hace casi 20 años España y el mundo entero Fueron testigos De una de las bodas reales Más icónicas Del siglo XXI Yo Felipe Te recibo a ti Leticia Como esposa Y me entrego a ti Y prometo Serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Todos los días De mi vida Desde ese momento No ha pasado Un solo día Sin que la prensa mundial Este siguiendo de cerca Cada paso De la emblemática Pareja real Una historia de amor Que como muchas No ha estado exenta De contratiempos Y ahora no es la excepción Bueno y vamos a hablar De un escándalo Que ha estremecido Ahora a la nobleza española El excuñado De la reina Leticia Segura Que tuvo un amorío Con su majestad Así como lo escucha Quien ha desatado Esta ola de versiones Ha sido Jaime del Burgo Ex marido De Telma Ortiz Hermana y confidente De la monarca Un empresario español Que asegura Haber mantenido Una relación amorosa Con Leticia Antes y durante Su matrimonio Con Felipe La red social X fue su escogida Para divulgar Un supuesto mensaje Que ella le habría enviado Amor Llevo tu pachmina Es como sentirte a mi lado Me cuida Me cuida Me protege Cuento las horas Para volver a vernos Amarte Salir de aquí Tuya Y aunque más tarde Eliminaría las publicaciones El excuñado De la reina Dicho que no cambiaría Ni una coma De sus dichos No guardo rencor A los que me habéis amenazado De muerte No me siento orgulloso Pero la verdad Es la que es Pero quien es Este supuesto amante De la reina Leticia El español De 54 años Apareció en el radar Público Por primera vez Cuando contrajo matrimonio Con Telma La hermana de la reina En 2012 Que esto parece Una historia sacada De un cuento de terror Sobre todo Si nos ponemos a pensar Que el señor Jaime Burgos Es el ex esposo De la hermana De la reina Sin embargo En el reciente Y explosivo libro Leticia y yo Del periodista Jaime Peña Fiel Del Burgo Revela Que ambos se conocieron Mucho antes En el 2000 Que incluso Llegó a pedirle la mano A la entonces Presentadora de noticias Pero que su plan Se vio interrumpido Con la entrada en escena De Felipe Dice que luego Ambos se mantuvieron Como grandes amigos Y que incluso Retomaron su relación En 2011 Cuando ella Ya era princesa Evidentemente Nosotros los humanos Pareciera que Tuviéramos siempre Como una fascinación Por estos personajes Porque de alguna forma También nos hacen Nos hacen pensar Que nuestras propias miserias También se replican En esas esferas Y ese proceso De identificación Yo creo que hace Que finalmente Todos seamos tan Adeptos a seguir la vida No solamente De personajes De la realeza Sino que también De deportistas Músicos Cantantes Etcétera Y pese a que Delburgo Se separó De la hermana De Leticia En 2014 Y que la prensa Española Reporta Que volvió A encontrar El amor Con otra persona Sus dichos Han revolucionado El debate En torno A la casa Real española No se puede Engañar A todo el mundo Todo el tiempo Dijo Delburgo En redes sociales A quien han Acusado De chantaje Acusaciones Que de momento No tienen respuesta Desde el palacio De la zarzuela Vamos a volver A nuestro país Con algo Rico A ver Si te digo Pastel de choclo Confesaste recién Que lo habías comido ayer Cazuela Uno de mis platos favoritos Bueno Y porotos con rienda Espectacular Bueno Estamos hablando De los emblemas De nuestra mesa Que le otorgaron a Chile El honor de poner A nuestra cocina Escuche Entre las 25 mejores Del mundo En un ranking De 100 países Vicente y su hijo Saborean su almuerzo Acá Yo tengo que admitir Que en Chile Normalmente La comida Es muy rica Valoran la extensa carta Que nos regala Nuestro país Me ha tocado viajar Por Chile Y es muy distinta Regionalmente Que el lado Más desértico Tiene una comida El lado más sureño Tiene otra Pero aquí tenemos Una cazuela Una plateada Que es la especialidad De la casa Con puré Borotos Con mazamorra Y acá tenemos El especial Pastel de chocolate De escuchar sus nombres Se abre el apetito Y son parte De las bondades Por las que la cocina Chilena fue elegida Según el ranking Taste Atlas De gastronomía internacional Entre las primeras 25 de las 100 Mejores cocinas del mundo Es la 24ta Más rica La comida chilena Es muy autóctona Las combinaciones Los salinos Lo que es una cazuela Dice un uruguayo Regentando Restaurante De comida chilena Y para quien Nuestra gastronomía Tiene peculiaridades Que bien le valdrían Estar más arriba En el ranking La comida chilena En sí Tiene personalidad El merken Entre otras cosas ¿Quién tiene el número uno? Buena pregunta La de este puber Comensal Número uno Soy interesante Porque Italia Con Japón Empataron Pero el primer lugar Fue para Italia Porque el platillo Más votado Fue la tradicional pizza ¿Y el tercero? Ah, me querés pillar Me querés pillar No, tercero está Grecia La cocina griega Quedó tercera La portuguesa cuarta Y la china quinta Yo compro comida china Y en Bacur Me dio mi bandecita Una más Y tengo comida Para dos días Quinto lugar en el ranking La comida china Uy, mírate Fabuloso Por cierto Le gusta a esta mujer Pero la cocina chilena Ella y sus amigas La pondrían incluso Mejor ubicada En un ranking Que tiene a la cocina Mexicana Peruana Brasileña Y Argentina Antes que la chilena Y su honroso Puesto 24 Yo soy sanita Y la comida chilena Es sana Porque no tiene Tanto condimento Una gastronomía chilena Que no solo está compuesta De preparaciones 100% nuestras No obstante El ranking Habla de las mejores Cocinas del mundo Y es en el modo De adoptar platos También donde Chile Ha sabido hacer las cosas Claro Por ser la cazuela Viene de España Que se yo Pero digamos El pastel de choclo Es característico de Chile Los porotos granados O sea En todas partes Se preparan porotos Pero Chile Tiene su característica Y su forma especial De prepararlo La peruana Que por estos días Tuvo el reconocimiento Al ceviche Como patrimonio De la humanidad Según la UNESCO Ha provocado Para algunos Cambios positivos En la gastronomía chilena Y cuando comemos pescado Es gracias Lo digo Subrayando Es gracias A la comida peruana Que entró tan fuerte En Chile Cómo llegamos a tener La comida que tenemos Es otra historia En qué puesto Del ranking mundial Nos tiene esa comida Es lo que hoy sabemos El vigésimo cuarto 23 platos Deben ser más ricos Que este Pero al llegar al chileno Caramba Si se disfruta Y vienen Del extranjero A ver Mi hermano Y lo único Que quieren comer Es cazuela Porque allá Donde ellos viven No hay ¿Dónde viven? En Francia Lugar 8 Entre las mejores Cocinas del mundo Pero no importa Nadie nos quita El honor Del puesto 24 Bueno Ya pasó la hora de cenar Son más de las 20 horas De hecho recordamos Que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile Está autorizada Para transmitir programas Para mayores de 18 años Se lo alcanzamos A contar ayer En las noticias 10 medidas Fueron anunciadas Este martes Por el Ministro de Economía Argentino Para poder combatir La grave crisis económica Que está sufriendo El país vecino En cuanto a los precios ¿Nos va a convenir A los chilenos Viajar a ese país? Mire, presta atención Un paquete De medidas urgentes Y que consideramos Inevitables Para evitar La catástrofe Vamos a estar Durante Unos meses Peor que antes Particularmente En términos de De inflación La crisis económica Que viva Argentina Será sin duda El mayor desafío Que tendrá Javier Milei En sus cuatro años De gestión Un problema Que ella busca combatir Y es que a solo dos días De la toma de posesión Su ministro de Economía Luis Caputo Anunció Las primeras Diez medidas De shock Vamos a reducir Vamos a reducir Al mínimo Las transferencias Discrecionales Del Estado Nacional A las provincias Vamos a reducir Subsidios Medidas a las que se suma El sinceramiento Del dólar Pasando de 400 A 800 pesos Argentinos Lo que supone Una devaluación De la moneda argentina Del 50% Es decir Cada peso Comprará la mitad De dólares Que antes Las medidas Que propone Son medidas Bien brutales Del 2002 Para acá No hubo nunca Un salto De evaluatorio Tan fuerte De la moneda Como el que Se plantea hoy En Argentina Propuestas Que tienen Como fin Reducir El déficit Fiscal De Argentina Que según El actual gobierno Es el causante De la inflación Y la pobreza Que sufre El país vecino No le han dejado Un paciente Con un dolor De muelas Hemos encontrado Un paciente En terapia intensiva A punto de morirse No estamos dispuestos A que ese paciente Se muera Y después De tantos Años De oscuridad Y ocultismo Va a salir La luz Y eso va a ser Una revolución Moral Problemas Económicos Que se agudizan Con la deuda Con el Fondo Monetario Internacional Entidad Que precisamente Publicó Un comunicado Respaldando Las medidas De mi ley Y señalando Que la acción De la nueva Administración Apunta A mejorar Significativamente Las finanzas Públicas Postura optimista Que contrasta Con la inquietud De algunos expertos Lo que genera Es una serie De interrogantes Que no vamos A poder saber En el corto plazo Más allá De que si sabemos Se viene Un shock En términos Económicos Muy fuertes ¿Cómo vio Las medidas Ayer Anunciadas Por Caputo? Malas Para nosotros Argentinos Que estamos muertos De hambre Buenísima Buenísima Aunque va a ser Un poco duro El momento Estamos volviéndonos Locos En este momento Y es que la economía Argentina Desde hace años Que vive una profunda Crisis Sin embargo Nosotros Los chilenos Nos hemos visto Beneficiados Con el cambio Provocando Que decenas Crucen la cordillera En este turismo En este turismo De consumo Y es ahí Donde crece La incógnita Viajar a Argentina Será conveniente Con las nuevas Medidas De Miley El peso chileno De 12,8% De 12,8% Superando La de octubre Y provocando Que la inflación Interanual Transandina Llegue Al 160,9% Y vamos a Estados Unidos Donde el Congreso De ese país Aprobó La apertura Formal Para analizar Una eventual Destitución Del presidente Joe Biden Todo esto En el marco De una investigación Por los negocios De su hijo En el extranjero La resolución Fue aprobada Por 221 Votos Contra 212 Dentro De la Cámara De Representantes Por lo que Se abrirán Tres comités Que investigarán La acusación Contra el mandatario La causa Apunta A que el presidente Habría obtenido Beneficios Con los negocios Que realiza su hijo Hunter Biden En el extranjero Aprovechando Sus lazos políticos En su periodo Como vicepresidente Por lo que La familia Biden Habría recibido Más de 15 millones De dólares El presidente De Estados Unidos Puede ser destituido De su cargo En un juicio político Pero la responsabilidad Recae En el Senado Donde los demócratas Tienen el control Bien Retomamos la información Con la cual partimos Este noticiario Daniel Andrade Y Carlos Contreras Ambos involucrados En el caso Democracia Vida Abandonaron ya El cuartel De la PDI En Independencia Van rumbo Al grupo 10 De la Facha Vamos con Franji Madariaga Que se encuentra En el lugar Franji Buenas noches Nuevamente Hola buenas noches Que tal Como están Si justamente Precisamente 2204 Salió desde este punto Desde el cuartel Borgoño La van Que traslada Entonces en estos momentos A Daniel Andrade Ex director De Democracia Vida Y también Carlos Contreras Ex Seremi De Vivienda De Antofagasta Ambos fueron trasladados Juntos En la misma van Con más personas También personal De la PDI Incluido Hasta el aeropuerto De Santiago Específicamente Al grupo 10 Donde en los próximos momentos Van entonces A salir con rumbo A Antofagasta Donde tienen que presentarse Durante la jornada Del día de mañana En el juzgado de garantía De esta región Para entonces Presentarse a su control De detención Y posterior Audiencia de formalización Tenemos también Equipos desplegados Estamos también En ruta Siguiendo a esta van Que va a llegar entonces Al grupo 10 Y también un equipo Que está en el lugar Para ver también Su llegada También tener entendido A qué hora va a despegar Entonces este avión Que es de parte De la policía De investigaciones Para entonces Empezar el rumbo Hacia la región De Antofagasta Donde ya lo decíamos Se va a realizar Durante la jornada De mañana Tiene que ser Antes entonces De las 9 Aproximadamente De la mañana Que ambos imputados Lleguen hasta este lugar Ambos para que lleguen Hasta este lugar Y entonces Ahí empiece El control de detención Y posterior también La audiencia De formalización Una audiencia De formalización Entonces Que va a ser Aproximadamente A eso de las 12 del día Al mediodía Se debiese realizar Entonces Esta audiencia De formalización En Antofagasta Tenemos los equipos Desplegados También para entonces Conocer Cuál es la situación A qué hora Van a llegar Entonces al grupo 10 De la FACH Y cuándo Van entonces A emprender rumbo Hacia la región De Antofagasta Tal como se había Adelantado entonces A las 22 horas Con dos minutos Se ha concretado El traslado De Andrade Y Contreras Al aeropuerto Donde tomarán Un avión Una aeronave De la policía De investigaciones Que lo trasladarán A ambas personas Hasta Antofagasta Donde mañana Serán formalizados Fran y María Muchas gracias Por la información Buenas noches 24horas.cl De cara al plebiscito Del domingo En TVN Queremos invitarte A votar informado Con 24 horas Pack checking Audiolibro Y piezas explicativas Son algunos De los productos Que encontrarás Interingresando A nuestras plataformas ¿Todo listo entonces? Cuando estamos A pocos días Del plebiscito Todavía Hay tiempo Para informarse Y votar Informado El próximo domingo Bueno Terminan las noticias Les dejamos Una invitación Para enero La cautivadora Historia De la idealista Doga Que se enamora Perdidamente De un hombre De una familia Devota Cuyos valores Chocan Con los de su madre Desde enero Yo decido Amar Buenas noches Buenas noches Lo que una madre Quiere para su hija Primero el trabajo Y también Sus estudios Quedarse en casa Depender de un hombre Nunca ha sido opción Para nada No es lo que su hija Quiere para su vida Estoy embarazada Aprendió Todas las labores Que se hacen En casa Dale a mi papá Primero Yo decido amar Entre la tradición Y el corazón Nueva Nocturna Enero En TVN Nocturna 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 Gracias.